Que bueno que nos acompañas en esta tarde, estamos ubicados exactamente después del metro Oceanía en dirección hacia el aeropuerto, en este momento vamos transitando por esta zona y les invitamos a que tomen sus precauciones de usar el cinturón, recuerden no se les olvide usar siempre el cinturón de seguridad, el tránsito en esta tarde fluido afortunadamente vamos a tomar en estos momentos lo que es el puente que nos llevará a la terminal 2 para quienes aún no la ubican todavía, recuerden que hay que ir por los carriles centrales para poder tomar esta dirección con mucha precaución, porque recuerden que bueno, hay vehículos que se salen en las entradas en la salida se meten algunos autos, bueno, esto pasa siempre para la terminal 1, vieron a la derecha, terminal 2 a la izquierda, vamos a subir este puente una panorámica muy padre, desde donde vamos a poder ver un poquito más del aeropuerto de la Ciudad de México en este momento ahí podemos ver algunos aviones a lo lejos nos encontramos en el aeropuerto de la Ciudad de México estamos circulando en dirección hacia la terminal 2 manejen con precaución, hay dos carriles para que puedan ir con toda tranquilidad digo, si salen mejor con tiempo, como siempre será mucho mejor para que ustedes puedan llegar a tiempo y no pierdan su vuelo vemos, es una tarde con mucho sol y vamos transmitiendo en vivo para Canal M este reporte seguimos avanzando sin ningún contratiempo muy buen tiempo el que llevamos correcto todo muy bien aquí hay paradas asignadas seguimos en esta tarde transmitiendo completamente en vivo desde el aeropuerto de la Ciudad de México en esta nueva ruta que Canal M acaba de asignar tomando el circuito interior desde Chapultepec hasta llegar a la terminal 2 que es donde venimos en este momento transmitiendo completamente en vivo si se dan cuenta ha sido un buen tiempo no hay tráfico los invitamos a que nos sigan acompañando en estas transmisiones en vivo seguimos en directo transmitiendo el tráfico afortunadamente muy tranquilo en esta zona un poco de baches en la calle raro ¿verdad? pueden ver el vehículo adelante y nosotros como nos vamos moviendo de más por los baches que hay ovados que les llaman en esta parte de la terminal número 2 continuamos con ustedes en vivo transmitiendo a través de Canal M nosotros tomaremos la ruta en este momento que nos llevará hacia Avenida Zaragoza si ustedes quisieran ir hacia la terminal 2 del aeropuerto tomarían hacia su izquierda nosotros lo hacemos a la derecha vamos a subir en estos momentos lo que es otro puente más que nos va a llevar hacia este punto que es Avenida Zaragoza seguimos manejando con mucha precaución seguimos pegados a la derecha para subir a este puente que te puede llevar al viaducto Piedad o hacia Zaragoza tomen su precaución y circulen con mucho mucho cuidado aquí vamos en este momento a la par vamos en vivo transmitiendo para ustedes gracias por seguirnos acompañando mucha precaución porque aquí vienen vehículos también que vienen exactamente de la terminal 2 pero aquí hay una curva entonces tomamos mucha mucha precaución nos pegamos a la derecha porque nosotros vamos al descender a tomar los carriles de la derecha si usted toma el carril de la izquierda lo va a llevar hacia el viaducto en dirección hacia el Palacio de los Deportes hacia Calza de Tlalpan la viga las torres hasta aquí todo va bien los invitamos a que continúen con nosotros en vivo en esta transmisión a través de Canal M muy buenas tardes el tráfico tranquilo todavía por esta zona les seguiremos informando más adelante no se vaya no se vaya